Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, me alegra saludarlos y les tengo buenas noticias. Hoy ya he publicado el siguiente capítulo del curso de Linux. Van a notar algo raro y es que publiqué el capítulo 21, no el capítulo 20, y les voy a explicar por qué. Resulta que este tema de las redes es un tema muy amplio y tratarlo levemente no me gusta. Entonces, ¿qué pasa? El capítulo me ha salido demasiado largo, prácticamente una hora y media. Entonces, estoy tratando de resumirlo y acomodarlo para que quede un poco más digerible y menos aburrido. Entonces, siempre me ha costado algo de tiempo, algo de esfuerzo, y quiero que, por favor, me den tiempo mientras estoy publicando estos capítulos que vienen desde el 21, 21, 22, 23, 24, que van a tratar sobre los gestores de paquetes de Linux, los sistemas de paquetes, los repositorios y la compilación de aplicaciones. O sea, globalmente, de cómo instalar aplicaciones y programas en nuestras distribuciones de Linux. Entonces, ese era un anuncio que les quería hacer, que es algo que yo sé que ustedes están esperando, y les pido, por favor, algo de tiempo para completar el capítulo 20 y empatarlo donde va. Eso por un lado. Por otro lado, también les quería contar que, debido a la cercanía que tengo con la comunidad Obicron, a la que pertenezco, y el canal Obicron de mi amigo Víctor Sánchez, vamos a estar sorteando, ya debido a los 10,000 suscriptores del canal de EFOC desclasificado, y a los 30,000 suscriptores que ya casi tiene el canal de Obicron, vamos a estar sorteando algunas partes de computación de algunos sponsors de su canal. Entonces, quiero que ustedes, si quieren participar, hagan lo siguiente. Por medio de este WhatsApp que les estoy colocando, que es del grupo de WhatsApp de Obicron, van a mandar la siguiente evidencia, van a mandar un screenshot de suscripción a EFOC desclasificado en YouTube, un screenshot de suscripción a Obicron, y también van a mandar un screenshot de suscripción a la página de Obicron en Facebook, a la página de EFOC desclasificado en Facebook, y también al Twitter de EFOC desclasificado, y al Instagram de EFOC desclasificado. Con esos requisitos, se les va a entregar una imagencita, que se les va a enviar por el WhatsApp de ustedes, y esa imagen es una boleta virtual, con la cual van a poder participar en algunos de estos componentes, componentes que están viendo en estos momentos en pantalla, que no son para nada despreciables, y que, pues, si nos toca, si no lo ganamos, pues, van, nos podrían servir muchísimo, ya sea para algo que necesitemos en nuestro propio computador, o para venderlo. Entonces, espero que participen, porque no tienen que hacer nada más de lo que la mayoría ya han hecho. O sea, los que no están suscritos, suscribirse. Y yo sé que cualquiera de esta gran comunidad, que ya somos 10 mil que ya están suscritos, pueden simplemente mandar su evidencia de suscripción, obviamente también al Facebook de los dos canales, y al Twitter y al Instagram de EFOX desclasificado, y con esas evidencias vamos a participar en ese sorteo. Entonces, por favor, estén atentos, porque quiero que alguno de ustedes se gane, si no una, varias de estos premios. Entonces, no siendo más, me despido. Espero que les haya gustado estas dos noticias, y recuerden, suscribirse al canal, hacer clic en la campanita para las notificaciones, de compartir el video, y dar like. Yo soy EFOX desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.